En una operación conjunta desarrollada en el puesto de control del municipio de San Diego por miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, fueron decomisadas 107 iguanas, que de inmediato fueron entregadas a funcionarios del Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpo Cesar. Al CAF, fueron llevadas 15 iguanas machos, de las cuales 7 llegaron muertas y 8 fueron dejadas en observación, junto a las 92 hembras restantes, que fueron atendidas por personal especializado, que le ofrecieron todos los cuidados necesarios para ser liberadas, procedimiento que se llevó a cabo posteriormente. El director de Corpo Cesar, John Vallecuello, destacó el trabajo que viene adelantando las autoridades con el fin de preservar la fauna silvestre, al tiempo que llamó la atención de los cesarenses para que no compran ni consuman estos animales, para así evitar su extinción. Este es un nuevo golpe que las autoridades están dando a los traficantes de estas especies, y vamos a continuar apoyando estos operativos, poniendo a disposición el Centro de Fauna de la Corporación, donde están siendo entregadas para su atención y posterior liberación a su hábitat natural, por eso el llamado es que la gente entienda que estos animales silvestres no deben ser tenidos como mascotas, ni deben ser consumidos, ya que cumplen un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema, manifestó Vallecuello. Los rectiles eran transportados en el maletero de un vehículo, cuyo conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. En esta temporada de cuarentena declarada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria del COVID-19, las autoridades están intensificando estos operativos contra traficantes de fauna silvestres en los diferentes puestos de control en todo el Cesar.